en mario maker pero lo que no sé si le si tienen le quedan más juegos jugando lo que es el solo creo que no no es el último y después tendremos a ya boxif comentando en inglés ya os diremos cuando cuando salga en el super mario galaxy no sí supongo que es un también un runner mexicano muy muy buena onda es más nos preguntó por privado si queríamos alguna foto de algún runner si no de hecho es probable que alguno de ellos tanto de mexican runner como máquina azul o como jabón nos mande algún vídeo y quién sabe a lo mejor a lo mejor tenemos alguna sorpresa en formato de vídeo al final a la final del maratón nunca se sabe de hecho el año pasado ocurrió eso ocurrió eso que nos mandaron un vídeo y al final el último día cuando ya terminó la maratón los pusimos un vídeo para ver qué tal qué tal es el ambiente de por allí según lo vivían ellos a ver mira nos dice en otro yo me compré bastión en psn tengo veces y me di cuenta de que era para psv por suerte está como a tres dólares a ver hay que tener cuidado con ese tipo de contra compras pero para play 3 también existe el bastión yo lo jugó en pc porque mayoritariamente jugó en pc y desde que no tengo y desde que mi play 3 pasó a mejor vida pues bueno nada más pasó a mejor vida si verdad bien estaba eso si para psv y para está para varias plataformas también creo que para play 4 también está a ver mira está para play 4 para xbox 360 vale también está para ellos vale para os para el linux también está aporteado play 3 x bueno eso ya lo dije play 4 también pc móviles móviles también o sea falta para wii para wii y wii u creo que para wii no para wii creo que no lo ha sacado no para wii ni para wii ni para wii u le faltaba le falta le falta solo le faltan las consolas de nintendo si pero ya sabemos como es nintendo muy 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 suyo me dice dice eam sánchez pablo y se pasase un juego con sus ojos cerrados tiene que sentirse como el amo y la verdad es que sí o sea es que eeeh pasase un un juego con los ojos cerrados es impresionante y de hecho este un juego en una parte ya está bien o en una parte si también cualquier cualquier cosa que se haga con sus ojos cerrados tiene muchísimo mérito pero eso precisamente esta misma maratón creo que es a ver que lo voy a comprobar pero creo que es el viernes no el jueves o sea mañana van a jugar el punch out lo va a jugar sinister que es un runner muy bueno que además lo suelen jugar todos los años ese juego el punch out y lo juega ciegas y lo vais a ver de verdad como y además este año hay muchos muchos incentivos para hacer las cosas vendadas está el punch out está el battletoads y también está el pokemon pokemon ha sido también sí también también si no recuerdo mal había un biz déjame ver o sea ahora tengo curiosidad pero me suena de que sí bueno de hecho me parece que el pokemon ya se hizo en el assemble games down quick creo porque me suena a mí sí me suena que ya en assemble games down quick sí que ya lo hicieron vendados y también fue algo muy buenísimo también no hay sólo 22 de verdad es una noticia que ha salido esta semana no me acuerdo ahora cómo se llama un chico que que se ha conseguido que pasar el ocarina of time que es un chico que es ciego no es que éste lo haya jugado a ciegas no es que éste es ciego de verdad y se ha pasado el ocarina of time de principio a fin que ha tardado 5 años es una de las noticias que ha salido esta semana y desde luego eso sí que es determinación es motivación y tiene que motivar a la gente que es ciega tiene que resultar en una motivación eso es decir aunque no veas eso no te impide el poder vivir tu vida y el poder hacer cosas y la verdad para mí esa gente se merece la mayor de las ovaciones porque es impresionante de verdad sí la verdad es que es la fuerza de la dedicación básicamente pero bueno tenemos ya empieza strider ya vimos strider 2 que era la secuela de este juego que en este caso es mucho más larga de acuerdo además mucho mucho mejor en muchos aspectos en comparación de speedrun no es que es que este lo vais a ver o sea el que está jugando ahora que es bjw no sé cómo se pronuncia exactamente en inglés si tiene alguna alguna forma de pronunciarlo pero su pb es de 4 minutos con 14 segundos por así vais a ver que es un juego muy muy corto el problema del juego es que ya las fases son cortas en sí como para que te las saltes como se las va a saltar vale que básicamente lo que va a hacer es atravesar un zip vale como ves cuando te vas agachando vas dando un paso hacia atrás con lo que puedes atravesar las paredes ahí ahí lo acaba de hacer así que así las fases se las pasan enseguida de hecho solo juega 3 solo son 3 fases las que tiene es muy muy corto el juego si a ver prácticamente casi el único riesgo de la run es que ese bot te de porque te ha matado un golpe se acaba de llegar ya al primer boss de la fase a ver puedes hacerlo este boss tienes dos formas de hacerlo vale solo con ese gancho hacia arriba vale que está haciendo daño vale que realmente es la espada y o golpeando abajo vale golpeando abajo es cuando realmente te has quedado corto en tiempo mira nos pregunta Aguacero que cual es el wall record el wall record lo tiene coolkit en 3 minutos 59 segundos osea es un tiempo que es 15 segundos mejor que el que tiene BJP doble a ver y nos dicen que el juego es en consola o emulador es en consola debido a que es lo más fiel en emulador es muy difícil que te dejen incluso participar en una maratón y aparte de ello hay comunidades que no son muy gracias a que usen simuladores sobre todo las de las de juegos de NES en general y las de Nintendo 64 también mira aquí vamos a ver también hop básicamente usamos el boost damage que nos da el enemigo para atravesar la puerta que deberíamos de abrir y ala seguimos hacia adelante y lo que comentabas por cierto de de las comunidades es obvio también ocurre con varios juegos de Nintendo 64 con el Star Fox y no se si con ahora mismo cual otro mas que no me viene ahora a la mente que te prohíben te prohíben usar emuladores para hacer speedruns y de hecho eso no te permite jugar en consola si bueno eso depende de la comunidad que igualmente eso no quiere decir que no puedes hacer speedruns vale puedes hacerlo pero no no estarás dentro de las tablas oficiales y como veis ahí entró antes de de Team Paul Boss con lo que lo glitcheo entero y después tuvo que salir hacia afuera para que el scroll reiniciara la parte donde estaba y bueno segundo boss a por el tercero el tercero y último ya lo veis el tiempo que va por minuto 3.35 y su tiempo es en 4 minutos 14 segundos osea está a puntito ya de acabar la run donde queda prácticamente nada y a ver y también otra de las razones por la que se usa el el las CRT vale las televisiones de tubo estas televisiones gordas que todas tuvimos en su momento es simplemente porque eh cuando tú estás usando una television digital con una consola vieja vale tienes eh lo que se llama input lag es decir el tiempo de respuesta desde que tú das al botón y el juego responde es mayor si se nota muchísimo por eso y eso lo explico ahora porque como vamos a tener un bloque entero de NES vais a ver que estos dos siempre están jugando en televisiones de tubo bueno tercer 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 ya está ya está se acabó ya está en cuanto se pone la pantalla en negro ahí está 4 minutos 33 segundos la habéis visto como el niño loco loco que bonito una cosa nos preguntaba nos preguntaba Fede que por qué Cool Kid no está haciendo la run si precisamente es el que tiene el world record pero es que resulta que es que a ver esta maratón se está haciendo en América se está haciendo en Washington concretamente y claro la gente se tiene que pagar por su propia cuenta se tiene que costear la comida se tiene que costear el hotel el viaje y la cosa es que BJW es de los Estados Unidos por lo tanto lo tenía muy cerca el poder desplazarse sin embargo Cool Kid es de Suecia por lo tanto claro está al otro lado del charco está aquí en Europa entonces claro para él es mucho gasto si gasto hasta minorarios te daos cuenta que para estar allí tienes que aplicar tú entonces ahí el el tema tienes que decir tú vale me apetece de ir y a veces obviamente pues no te interesa claro bueno creo que este era el último juego que me toca comentar contigo ahora ahora cambio de compañero sí no sé si nos tocará coincidiremos en algún juego más en el resto de la maratón creo que no creo que no bueno quedan bastantes juegos a ti y a mí todavía por comentar pero juntos creo que no creo que no creo que no